... Seguimos en Crono, comenzamos con la segunda parte... ...y entramos en la sección Entrena con Serrano... ...hoy hemos convocado a nuestro entrenador de cabecera... ...a José Garay para que nos explique... ...las funciones de uno de los regalos estrella este año... ...el pulsómetro... ...José Garay, buenas noches, bienvenido... Buenas noches, Fabio... ...te has insistido que el pulsómetro es una herramienta muy útil... ...para los corredores y corredoras, afortunadamente... ...cada vez te hacen más caso... ...y cada vez tenemos más pulsómetros... ...ahora de lo que se trata es de conocer qué funciones... ...son las importantes, ¿no?, para el rendimiento y para la salud... ...totalmente de acuerdo, Xavi... ...seguro que multitud de atletas han recibido su regalo de reyes... ...ese pulsómetro, un pulsómetro que... ...no vamos hoy aquí a hablar ni de marcas, ni de posibilidades... ...ni de funciones que puedan tener todos ellos... ...sino vamos a hablar verdaderamente de la utilidad del pulsómetro... ...tanto para nuestros parámetros de rendimiento... ...como para nuestra salud. Pues explícanos, a ver, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta para todos nuestros atletas... ...es que el nivel de frecuencia cardíaca es un dato totalmente individual... ...eso es importante saberlo... ...porque siempre surge la dicotomía de que es mejor... ...tener las pulsaciones más altas, las pulsaciones más bajas... ...dos atletas pueden estar corriendo a la misma intensidad... ...con el mismo nivel de carácter de lo que es el esfuerzo... ...pero sin embargo tener unas pulsaciones más altas... ...y otros más bajas. El objetivo final de rendimiento que nosotros nos marcamos... ...es que tenemos que ser capaces de correr... ...a velocidad más alta a las mismas pulsaciones. Un ejemplo claro, si yo soy capaz de correr... ...a 5 minutos el kilómetro a 140 pulsaciones... ...deberé ser capaz con la progresión del entrenamiento... ...a poder correr a 4.45 o 4.50 el kilómetro... ...a esas 140 pulsaciones que había ocurrido anteriormente. Por lo tanto, una vez tengamos claro que es de forma individual... ...de la misma manera tendremos que aplicar el entrenamiento... ...de forma individual. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva... ...y aquí, antes de pasar a explicarla... ...lo que sí que quiero decir es que lo primero... ...que tendríamos que hacer una vez ese pulsómetro... ...y siempre desde aquí lo hemos dicho con mucha claridad... ...es que deberíamos de tener una prueba de esfuerzo... ...que nos indicara nuestros umbrales de trabajo... ...el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico... ...esos umbrales corresponden a frecuencias cardíacas distintas... ...y por lo tanto, a partir de esos umbrales... ...establecemos las distintas zonas. Ahora bien, si no tenemos esa prueba de esfuerzo... ...o estamos pendientes de realizarla y ya tenemos el pulsómetro... ...pues vamos a darle utilidad... ...y para eso hoy os vamos a explicar aquí de qué manera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es... ...que necesitamos una serie de indicadores... ...una serie de datos para poder establecer esas zonas de entrenamiento. El primero de esos datos, y aquí tenemos un ejemplo claro... ...de un atleta de 45 años con 50 pulsaciones en reposo. ¿Cómo sacaríamos esas pulsaciones en reposo? Esto también es un dato importante. Las pulsaciones habría que sacarlas... ...cuando estoy en el estado de reposo, en estado basal... ...que es la mañana habitualmente... ...durante 5, 6, 7 mañanas consecutivas tendría que tomarme las pulsaciones... ...y luego establecer una media. Un día puedo tener 49, otro día puedo tener 51, otro 48, otro 52... ...y al final la media es la que yo establezco como el nivel de pulsaciones en reposo. Una vez tenemos estos dos datos... ...lo que tenemos que saber es cuál sería la frecuencia cardíaca máxima teórica... ...de ese atleta. Y vamos para ello a aplicar una fórmula, una fórmula común, muy utilizada... ...a través de la Universidad de Colorado, que es 208 pulsaciones menos la edad del atleta... ...multiplicado por 0,7. Y eso nos daría el resultado de la frecuencia cardíaca máxima. Podéis ver en la pantalla como en este ejemplo la frecuencia cardíaca máxima... ...sería para este atleta, en estas condiciones, de 177 pulsaciones. Pero luego tenemos que obtener un dato muy importante. Hemos dicho que la frecuencia cardíaca es individual. Eso significa que otro atleta con 45 años podría tener sus pulsaciones en reposo distintas. Podrían ser 42, podrían ser 55... ...por lo tanto tenemos que hallar la frecuencia cardíaca residual... ...que es la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo. Y en este caso nos da un valor de 127 pulsaciones. Y es a partir de aquí, desde este valor que es individual, que es el valor de este atleta... ...donde empezamos a establecer las diferentes zonas de entrenamiento... ...que vamos a ver a continuación en la siguiente pantalla. Para poder realizar correctamente o poder tocar todos los elementos del entrenamiento... ...deberíamos de buscar 5 zonas de entrenamiento. Y para eso lo que hallamos son porcentajes de trabajo... ...en función de esa frecuencia cardíaca residual que hemos establecido anteriormente. Las 5 zonas estarían establecidas entre el 50 y el 60 por 100... ...entre el 60 y el 70, entre el 70 y el 80... ...y por último 80 y 90 y ya la última zona que sería 90 y 100 por 100. Ahora la pregunta es... ...¿cómo hallamos el porcentaje para saber en qué pulsaciones me tengo que mover? ¿Cuál es el rango de estas pulsaciones? Pues vamos a ver cómo somos capaces de poder sacarlas. Pasamos a la siguiente pantalla... ...y aquí vemos el ejemplo del atleta anterior... ...para poder sacar y obtener estas zonas de entrenamiento. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Tenemos por una parte la frecuencia cardíaca residual... ...que en este caso hemos dicho que era de 127 pulsaciones... ...y sacamos el 50 por 100 de esa frecuencia cardíaca residual... ...en este caso sería 63,5... ...nosotros cogemos el valor más bajo y nos vamos a 63 pulsaciones... ...y le sumamos la frecuencia cardíaca en reposo... ...y obtenemos ya nuestra primera frecuencia cardíaca de la primera zona... ...que corresponde a 113 pulsaciones. A partir de ahí, esta misma fórmula la vamos hallando en los distintos porcentajes... ...para buscar la horquilla, el indicador de cada una de esas zonas... ...concretamente podemos ver aquí, en este cuadro... ...como la zona 1 que va del 50 al 60 por 100 hablaríamos entre 113 y 126 pulsaciones... ...la zona 2 iría entre 126 y 138... ...y la zona 3 iría entre 138 y 151. De esta manera, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido establecer en nuestro pulsómetro las frecuencias cardíacas... ...para entrenar los distintos elementos en cada una de esas zonas. He puesto a continuación en el cuadro para que lo vea... ...porque vamos a ver cuáles serían los objetivos y el método en cada una de esas zonas... ...y como veis, algo muy sencillo. En la primera zona, pues trabajaríamos una recuperación activa... ...después de una competición, trabajaríamos después de una lesión, pues una primera iniciación... ...los atletas que se inician a correr, trabajarían en esta zona... ...y el método de trabajo sería un método continuo, suave, etc. En la zona 2, lo que estamos trabajando ya, vamos aumentando ligeramente la intensidad... ...y lo que estamos ya es trabajando de una manera muy clara lo que llamamos ese trabajo de ritmo extensivo... ...con la utilización de grasas como fuente principal de energía... ...y esto son lo que son las sesiones largas o esas tiradas largas que nos gusta meter... ...sobre todo a la gente que corre distancias como medias maratones o maratones. Es la zona de trabajo donde yo tengo que emplear varias sesiones, o dependiendo de la cantidad de sesiones... ...que entreno a la semana, para utilizar bien las grasas y poder ir perdiendo peso paulatinamente. Lo que correspondería más o menos a nuestro umbral aeróbico en una prueba de esfuerzo. Pasaríamos a la zona 3, donde es una zona ya de mayor intensidad... ...donde estaríamos utilizando lo que es el nivel de potencia aeróbica... ...porque aquí digamos que estamos trabajando en la zona entre la parte aeróbica y la anaeróbica, en la zona media. Estaríamos trabajando y potenciando mucho nuestro sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Es un entrenamiento muy importante también, donde trabajamos toda la parte de circuitos de fuerza muscular... ...y como dato importante también, empezaríamos a través de esta intensidad... ...a ir dejando de utilizar lípidos o grasas como fuente de energía... ...y empezaríamos con los carbohidratos como esa fuente de energía necesaria para esa intensidad de esfuerzo. A nivel de entrenamiento, ya serían sesiones de ritmos vivos, sesiones controladas... ...y sobre todo todo el tipo de trabajo de Farlex, Farlex piramidales y Farlex en distintos ritmos y en distintos tiempos. Pasamos al siguiente cuadro y nos vamos ya a esas dos últimas zonas, ya muchísimo más intensas... ...y si vamos a ver las pulsaciones, pues veríamos que entre el 80 y el 90% hablamos de 151 y 164 pulsaciones... ...y si nos vamos al 90 y al 100% hablaríamos de 164 y 177, que eran las pulsaciones máximas teóricas que habíamos hallado anteriormente. Respecto a la zona 4, pues estaríamos trabajando todo el desarrollo de la fuerza resistencia... ...y empezaríamos a trabajar y retrasar esa deuda de oxígeno y las sesiones, pues no cabe duda que serían las sesiones interválicas y series largas. Eso es un entrenamiento muy recurrente, pues son las famosas series de 1000, las famosas series de 1500... ...sesiones exigentes, duras, donde realmente tenemos que trabajar a un nivel muy elevado y también es un entrenamiento muy importante... ...para mejorar nuestros niveles de consumos máximo de oxígeno. Y por último, hablaríamos de la zona 5, la zona que está en rojo, además aquí, es decir, esa zona es la zona dura... ...donde lo que estoy trabajando es la metabolización láctica, es decir, el entrenamiento de tolerancia láctica puro y duro... ...con un nivel alto de ganancia de fuerza y la única manera de trabajarlo, pues es con sesiones cortas, sesiones muy intensas... ...sesiones de ritmo competición muy elevado. Es decir, con todo esto, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que con nuestro pulsómetro y a través de una serie de operaciones... ...podamos establecer esas 5 zonas de entrenamiento con cada uno de los elementos que tiene que estar integrado en cada una de esas zonas... ...y poder tener el entrenamiento lo más equilibrado y lo más variado posible.